Como si la emoción del momento no bastara, Gabriel García Fernández, de 12 años, sonríe ante los medios con la valentía de quien ha cumplido con un deber de su generación esta mañana, al ser el primero en recibir la dosis inicial de Soberana 02. Ayudo para cuando la vacuna a inyectar a todos los niños del país. Y así pongo mi grano de arena para ayudar al país. El primer ensayo clínico en edades pediátricas comenzó en el Hospital Juan Manuel Márquez de la Capital con 25 voluntarios de 12 a 18 años. Desde el punto de vista clínico, de anamnesis, examen físico, etcétera, y un grupo de exámenes de laboratorio clínico, de laboratorio microbiológico, PCR, etcétera. Es decir, es muy riguroso la selección que se hace en estos voluntarios en una fase 1 del estudio. Una rigurosa evaluación clínica por parte de un grupo de pediatras da el visto bueno para avanzar hacia el momento de la inmunización. Estos adolescentes de 12 a 18 años de edad se hace un seguimiento activo que incluye la primera hora después de la administración del candidato vacunal y después se hace presencial aquí en esta institución 24, 48 y 72 horas. Después hay una otra fase de seguimiento que incluye hasta el séptimo día que vuelven a ser revaluados aquí. El Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, acompaña este estudio en cada una de sus fases y etapas. Ver toda la trazabilidad del ensayo. Una vez que nosotros hemos evaluado este protocolo, ¿qué ocurre ya en condiciones reales? Si nos hemos dirigido a la sala de observación, a la evaluación de estos sujetos, la entrevista con los padres, los niños, cómo supieron de este ensayo. Además, también vamos a verificar cómo llega el producto de investigación. Para los seleccionados es este un gran acontecimiento en sus vidas. Busqué información sobre la vacuna y me gustó y me gusta participar aquí porque es una cosa muy especial y es un momento que está viviendo todo el mundo y es un honor estar aquí. Yo creo que es buena para ponérmela porque me va a proteger contra el virus. El estudio en población pediátrica evaluará la seguridad del candidato vacunal Soberana 02, un proceso que seguirá al detalle la familia cubana porque significa otro progreso hacia la ansiada normalidad para encarar la pandemia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.